Hola mis amigos de Mi Mundo Motor, les saluda Alfredo Suárez. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos tics, algunos consejos para el mantenimiento de su vehículo usando una gaseosa. El día de hoy le voy a dar dos tics esenciales. Uno, el primero va a ser para limpiar los bornes de su batería. Aquí tenemos los terminales de una batería, de un vehículo. Necesitaremos una gaseosa de cola. Anteriormente nosotros ya desconectamos lo que eran los bornes. Estos bornes se desulfatados. Usted puede realizar este procedimiento también en el vehículo, pero para mayor facilidad y para que ustedes lo puedan ver mucho más claro en su casa, nosotros desconectamos los bornes y vamos a comenzar a hacer este primer experimento. Lo primero que tienen que hacer es agarrar la Coca-Cola, colocar un poco en el envase. Luego de realizar esto, introducir el borne por algunos momentos. Pueden observar la reacción que tienen, cómo bota espuma al momento de realizar este experimento. Bien, pasados aproximadamente 10, 15 minutos, vamos a proceder a quitar de la Coca-Cola. ¿Ustedes recuerdan cómo estaban los terminales antes de introducir la Coca-Cola? Pues miren cómo se encuentran ahora ellos después del baño que le dimos con la Coca-Cola. El siguiente experimento es para crear un producto que le dé mayor brillo a sus neumáticos. Para eso vamos a necesitar Coca-Cola, glicerina, un envase para mezclar y una espuma. Vamos a comenzar con la glicerina, aproximadamente unos 20 mililitros. Ahí más o menos está. Ahora vamos a colocar la Coca-Cola. En algunos de nuestros países esta mezcla es muy común. Yo recuerdo que en Venezuela, en el autolavado, donde lavaba mi vehículo, utilizaban una mezcla que realizaban con refresco de cola, también con panela. Bien, vamos a realizar el procedimiento. Entregnamos bien la esponja y se lo pasamos al neumático. Limpiamos el ring. Y ahora vamos a secar un poco el neumático para que le dé un toque más natural. Pueden observar cómo queda el neumático con un brillo que lo hará lucir como nuevo. Bien amigos, espero que les haya gustado este video. Recuerden compartirnos, darnos un like y dejar su mensaje para el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!